Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game. En este vídeo vamos a hablaros sobre las novedades de la tercera temporada del Pueblo porque por fin se han desvelado detalles sobre cómo va a ser la nueva trama. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad Pro, esta sección donde en cada entrega os comentamos alguna noticia importante de última hora sobre el mundo de la televisión. En esta ocasión vamos a hablaros del Pueblo, una serie que como ya sabéis muchos se estrenó hace poco más de un año en Amazon Prime Video, concretamente en mayo de 2019, saltó a Telecinco en enero del año 2020 y el pasado 14 de febrero se estrenó su segunda temporada en Amazon Prime Video. Todavía está pendiente su emisión en Telecinco. Todavía no sabíamos por aquellas fechas si iba a haber una tercera temporada. El pasado 24 de julio subimos un vídeo en el cual os confirmamos que sí, que iba a haber una tercera temporada. Se había confirmado de forma oficial y que se rodaría a lo largo del 2021. Por lo que seguramente si no es a finales de 2021 tendremos que esperar a 2022 para verla. Pero para todos aquellos que hemos visto esa segunda temporada y sobre todo ese último capítulo, por cierto, las dos temporadas las tenéis analizadas capítulo a capítulo directamente en el canal, pensábamos cómo va a ser la tercera temporada y prácticamente todas las tramas quedan cerradas al final de la segunda temporada e incluso se ve el destino de prácticamente todos los personajes. Como si hubiese habido una especie de salto temporal. Bueno, pues por fin hay detalles sobre cómo va a ser esta tercera temporada del pueblo. Concretamente una noticia que ha sido confirmada en exclusiva por el portal Formula TV e indica en esta ocasión que la serie recibirá una nueva hornada de urbanistas. Es decir, que en este caso a los habitantes actuales que hay en Peña Fría, los más veteranos, recibirán en este caso nuevos habitantes. Por lo que llegará una nueva oleada. De esta forma se le dará también un toque de aire fresco a la serie sin quemar a los personajes que vinieron, en este caso a Peña Fría, durante las dos primeras temporadas. Por supuesto no se descarta y lo han comunicado que algunos personajes de las dos primeras temporadas, sobre todo los más veteranos de Peña Fría e incluso algún visitante que fue directamente a la serie vuelve a aparecer en la tercera temporada. La verdad yo creo que la tercera temporada se está gestando de una forma bastante extraña. Se le ha hablado directamente como si fuese una especie de reinicio. Veremos exactamente si estos nuevos personajes gustan más que los antiguos o no. Pero yo creo que estaría bien, lo que digo, nuevos personajes. Es decir, nuevos habitantes en Peña Fría que pueda traer a lo mejor circunstancias bastante distintas para los habitantes que ya están allí en Peña Fría, como hemos dicho, los más veteranos. Y estaría bien algún cameo, si por supuesto tiene alguna trama importante, de los primeros que llegaron en las dos primeras temporadas. Así que bueno, de momento son los detalles que se saben. Tengo muchas ganas de ver cómo se está gestando esta tercera temporada del Pueblo que seguramente va a ser muy muy buena. Hasta aquí esta entrega de Actualidad Pro, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de dejarnos vuestras opiniones sobre estas novedades de la tercera temporada del Pueblo. Nos lo podéis dejar justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao, chicos. Chao, chicos.